Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una reseña, que tenía tiempo que no hacer una reseña de un producto y bueno, le vengo a reseñar este producto de aquí, que es una BB Cream de Garnier es una BB Cream, creo, 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 que salió el año pasado es una BB Cream para pieles mixtas o grasas, pieles oleosas o combinación es la segunda BB Cream que saca esta firma, la primera que sacó fue la de pieles secas que no tuvo como mucho éxito y esta de acá que causó mucho furor entre algunas españolas que por lo menos yo veo yo me compré esta porque quería probar alguna BB Cream que no fuera coreana ya yo he probado la de Misha, si ustedes quieren saber la reseña de esa de Misha se las dejo aquí abajo en la cajita de información o un link que se los dejo aquí y bueno, esta BB Cream no es una BB Cream como las que serían las coreanas esta es más o menos una versión americana que no tiene mucho que ver con las coreanas es más como una hidratante con color, pero bueno, yo me compré el tono Light Fire el de para pieles claras porque tienen dos tonos, para pieles claras y para pieles las oscuras y como ven la de pieles claras a mí me queda bastante bien para mi tono de piel bueno, nada, aquí abajo dice que es un perfeccionador prodigioso BB Cream, pieles mixtas grasas, clara yo ahorita me voy a meter a la página de L'Oreal y les... de L'Oreal, oh, bueno de Garnier bueno, es casi lo mismo de Garnier y les voy a leer las propiedades que nos dice Garnier que nos va a cumplir este producto y bueno, si me ven mirando hacia abajo es porque aquí tengo la laptop y voy a leer lo que dice Garnier, me metí en Garnier España y dice Garnier Luminos Juventud Innovación BB Cream Matificante Garnier dos iniciales para una piel perfecta al instante ok dice, este BB Cream está disponible en dos tonos tono claro y tono medio, que fue lo que les expliqué tiene una tecnología todo en uno ofrece a la vez un cuidado a largo plazo más un toque de color natural para una piel perfecta al instante sigue diciendo su fórmula exclusiva Oil Free especialmente diseñada para pieles grasas está enriquecida con perlité ultra absorbente y pigmentos minerales déjame seguir bajando un acabado mate perfecto reduce los poros e imperfecciones realza la luminosidad natural hidrata, protege la piel de los efectos dañinos de los rayos UV o sea, tiene protector solar y dice un milagro que inmediatamente puedes sentir y ver en tu piel dice, te estaba dermatológicamente textura Oil Free y no comedogénico eso quiere decir que no produce granitos no tapa los poros la textura Oil Free que no tiene grasa así que no nos, el producto en sí no nos va a producir grasa la grasa que vamos a producir somos la de nosotras y bueno, esa es la información del producto los resultados que dice Carneal que nosotros vamos a conseguir con este BB Cream es esta consigue una piel hidratada y perfectamente iluminada con el efecto matificante una BB Cream que ofrece un tono luminoso con un toque matificante para el 88.1% de las mujeres poros menos visibles para el 84% de las mujeres minimiza las imperfecciones rojeces, espinillas, marcas de acné para el 76.3% de las mujeres y tras 4 semanas la piel es menos grasa los poros parecen minimizados reduce visiblemente las imperfecciones mejora la luminosidad de la piel es y bueno, dice que esto fue una auto-evaluación de 62 mujeres los lados que probaron este producto y bien ahora quiero que ustedes sepan mi opinión sobre esta BB Cream y me parece que tiene una cobertura de muy muy ligera a media es modulable lo cual es muy muy bueno porque yo me aplico la primera capa y es muy ligera pero a mediados de que se seca y aplico una capa más o máximo tres capas da un acabado bastante bien o sea, esto es para el día esto tiene un factor de protección 15 si mal no me equivoco lo que pasa es que aquí no lo especifica tiene un factor de protección solar del 15 a conversión de la de Missha que tiene 45 es muy muy bajo pero también tiene 40 mililitros que creo que es la misma cantidad que traía la de Missha no me acuerdo realmente me gusta porque si yo me la aplico y salgo corriendo sí, o sea no me la apliqué y ya no me apliqué corrector no me apliqué polvo no me apliqué rímel no me apliqué colorete nada la base queda bien porque la de Missha por ejemplo queda súper súper satinada en todo el rostro esta queda en efecto mate que eso a mí me gusta a mí me gusta que quede en efecto mate obviamente como no la he matizado se me van a salir pleguecitos aquí uno que otro acá y al cabo de tres horas ya me empieza a salir un poquito de grasita pero no es la misma grasa que a mí me sale con la de Missha la de Missha a mí me sale mucho más grasita que con esta ¿qué otra cosa a decirle? si la matizas te puede durar hasta cinco horas intacta por lo menos en mí que a mí me sale grasita aquí y en la barbilla sobre todo que es un caos me gusta mucho para diario para la universidad me encanta es mucho más económica que la de Missha y me gusta yo sí la recomiendo para pieles grasas para diario pero para personas que tengan muchos muchas marquitas de acné muchas manchas muchos problemas en la piel tal vez no les va a cubrir todas las necesidades porque es muy ligera es como para lo que dice para una piel joven que no tiene tantas imperfecciones que solo tiene grasa que quiere ir natural y todo eso lo que no me gusta de esta BB Cream es que el envase no me gusta porque tú dices bueno es un formato muy muy equis pero es muy líquida el producto y por lo tanto aquí ajá aquí déjeme acercarlo un poquito el producto sale y se riega y se chorrea por aquí porque es muy líquido yo me dio quiero ver lo que vaya lo que ven que yo aprieto ni siquiera lo apreté nada más lo dejé boca abajo y el producto va escurriendo y como ven es bastante líquida tampoco es que chorrea así súper rápido pero si va va bajando y es una textura que tú piensas al principio que es un poco densa pero termina siendo muy acuosa muy 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 ligera de verdad y se adapta al tono de tu piel porque al principio se ve bastante bastante clarita pero ya después de que se asienta va va oscureciendo un poquito tu tono de piel se va como adaptando y ven esta es mi mano con BB Cream y mi mano sin BB Cream ven como se me ven las venitas y eso y aquí no casi así que me gusta el olor ya el olor no no me molesta el olor porque huele a huele a cremita pero huele como a alcohol yo creo que este este BB Cream debe tener alcohol y otra cosa que se me olvidó decirles es que este BB Cream a mí me reseca y lo que dice a partir de las cuatro semanas los productos los resultados que ves que tienes los poros más minimizados que tienes la piel menos grasa que tu piel no sé qué que tal eso a mí no me pasa así de sencillo los poros no se te van a ver más minimizados porque los poros son de ese tamaño desde que tú naces hasta que tú te mueres hay productos que tú utilizas para que se rellenen más no cambian de tamaño y la piel la sigo teniendo igual de hecho la tengo un poquito más reseca porque esta BB Cream te reseca un poco el rostro y a veces se me marcan cuando tengo la piel muy muy seca se me marcan las pielecitas que siempre ya traigo acá en la nariz por estar me tocando mucho la nariz la recomiendo sí me gusta sí le daría un un 8 de escala del 1 al 10 le daría un 8 porque me gusta pero no me gusta el envase y que me reseca un poquito la piel eso no me gusta y no aguanta perfectamente el maquillaje una base que sí es como que para pieles grasas es la de la Revlon Color Stay y bueno esta está bien como para diario otra opción y no sé qué la de pieles grasas pruébenla y si alguna de ustedes la ha probado me la dejan aquí abajo en un comentario y me dicen qué tal les va a ver si tienen la misma opinión que yo o la odian o la aman o la hidrolatran o no sé o no la soportan cualquier cosa para las chicas que quieren comprar este BB Cream yo la compré la mandé a comprar realmente con una muchacha con una suscriptora y una muy gran amiga mía que vive en España pero aquí en Venezuela yo no la he visto pero la pueden me imagino que la pueden conseguir por internet o por alguna tienda online una tienda online sí para las chicas de España y de otros países como Estados Unidos sé que es muy fácil de conseguir es como ir al mercado y comprar una una crema nive pero aquí en Venezuela no hay así que disculpen mis chicas de Venezuela espero que si la puedan probar no es tan cara a mí me costó como como 8 euros 6 euros sí que no les sabría decir el cambio porque ustedes saben que yo compré el euro en ese entonces a 18 ahorita está como en 30 yo por qué tengo que terminar hablando de estos temas aquí pero en fin me salió bien chévere y me gusta esta es mi piel sin nada nada de producto como ven se me ven las venas de acá las de acá tengo mis granitos chiquitiqui riquiticos tengo full full rojeces por acá más venitas aquí tengo algunos granitos chiquiticos y y rojeces yo me hago así y me pongo roja y bueno por aquí tengo como unas escamaciones aquí también tengo la piel un poco reseca estoy mirándose ya porque ya es donde tengo la pantallita y me puedo ver así que bueno ahorita vamos a ver cómo va poniéndome la primera capa de BB Cream voy a aplicar este BB Cream la primera capa porque quiero que vean cómo se ve mediante más capas tenga y lo voy a aplicar con esta brocha de acá que es la la F80 de Sigma y listo ya está aplicada en la mitad de mi rostro como ven empareja bastante bien el tono y de él se ve bastante bien no cubre casi de verdad es que es una cobertura muy ligera todavía no se ha absorbido porque ven más o menos como tengo la piel un poco brillante pero ya van a ver que cuando se absorbe se absorbe mate 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 déjame hacerles un zoom aquí ok como ven se me siguen viendo las marquitas algunas venitas estas venas de acá las rojeces todavía las tengo pero como ven empareja bastante bien el tono de mi rostro que es un poco un poco enfermo yo creo que tengo color enfermo en vez de blanco ven acá las marquitas de aquí se han disimulado bastante bien y es una cobertura súper súper ligera así que voy a esperar a que se absorba esta capa para aplicar la próxima en esta y ir aumentando de capas para que vean como se ve y así se ve mi rostro con una segunda capa de BB Cream también me aplicé un poquito en los párpados porque se me había olvidado y de verdad que el acabado aquí ya me puse una capa y aquí tengo dos el acabado ya se va viendo un poco más cubriente pero igual no lo tengo matizado es para nada para nada brillante como la de Misha esta más bien me atrevería a decir que da un efecto mate totalmente ya está seca que no si me toco la cara no me llevo base o BB Cream en los dedos y voy a acercarme un poquito a la segunda capa ya casi no todavía tengo ojeras pero ya casi no se me ven las venitas aquí todavía se me ven las venitas aquí no ni en esta parte una manchita que tengo por aquí todavía se ve en esta parte de aquí ya está bien ya no se me ven las rojeces casi y yo creo que con una tercera capa ya sería exagerado si quieres que se te vea muy maquillado el rostro pero para mí así está bien y así queda cuando ya matice con un poquito de polvos translúcidos tampoco puse mucha cantidad y de cerca es que siempre lo alejo en vez de acercarlo y de cerca a ver se ve así y a mí me parece que queda bastante bien no queda tan cubriente pero me gusta el efecto si te gustó este video dale dedito arriba si no te gustó dale dedito abajo si tienes algún comentario sobre este BB Cream tú la has usado te gusta no te gusta la odias la amas cualquier cosa me la dejas aquí abajo en un comentario si quieren ver más fotos y información extra que yo pueda colocar de este producto se van a la cajita de información donde les voy a dejar el link a mi blog también me pueden seguir por Twitter y por Facebook por Facebook siempre pongo fotitos y a veces pregunto preguntas y tal y mi Twitter es un poquito más personal pero no importa síganme por todas partes y hablemos hablemos un rato y si no se han suscrito no se han suscrito ya va no se han suscrito le pueden dar click le pueden dar click aquí o acá donde dice si tienen el make up o si me estás viendo por YouTube aquí abajo donde dice suscribirse o subscribe depende de que idioma tengas tu YouTube así que ya me despido y les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao chau